José Manuel Torres Félix también conocido como el M1, el 14 o el ondeado, fue considerado como la mano derecha de Ismael el Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, de acuerdo con las autoridades. Era hermano de Javier Torres Félix alias el JT, quien también fue un cercano colaborador del Mayo Zambada y el Chapo Guzmán. Fue abatido por el ejército mexicano durante un enfrentamiento en la sindicatura de Quilá, en el poblado oso viejo municipio de Culiacán en el estado de Sinaloa el 13 de octubre del 2012. Tenía 54 años de edad cuando falleció. Manuel Torres Félix formó parte del cártel de Sinaloa desde 1990, y tras la captura de su hermano Javier Torres Félix en enero de 2004, el Mayo Zambada lo nombró su lugarteniente. De acuerdo con Río 12, Manuel Torres fue conocido como uno de los sicarios más sanguinarios del cártel de Sinaloa. Según la Sedena, el ondeado junto con Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán, coordenaban la recepción y trasiego de droga por vía marítima en Chiapas y Oaxaca, procedente de Sudamérica. De acuerdo con medios locales, Manuel Torres Félix es considerado hasta la fecha, como uno de los pistoleros más fieles al cártel de Sinaloa, y uno de los adversarios más encarnizados de los hermanos Beltrán Leiva. Cuando el cártel de Sinaloa libraba una guerra contra los hermanos Beltrán Leiva, asesinaron a uno de los hijos del ondeado. Atanasio Torres Acosta alias El Tachío o el M4, fue asesinado el 19 de abril del 2008, cuando junto con su esposa y una menor fueron rafagueados en el fraccionamiento Montebello. El M4 era hijo de Manuel Torres Félix, en el vehículo los sicarios dejaron un mensaje presuntamente de Alfredo Beltrán el Mochomo, para el M1. Meses después, en el lugar donde asesinaron al M4 dejaron tres personas decapitadas y con las extremidades cercenadas en el interior de un vehículo, junto con una víbora de cascabel, documento Río 12. Marisol Torres Urrea, hija de Javier Torres el JT, falleció en 2015 en Culiacán a causa de lupus eritematoso, una enfermedad crónica en la que el sistema inmune ataca los propios órganos y tejidos. De acuerdo con el medio local El Debate, en 2001 un tío fue acribillado junto con varias personas en la comunidad de El Limoncito de Alaya. Otros miembros de la familia que también fallecieron fueron sus sobrinos Raúl Mesa Torres el Mini 6, y Francisco Torres alias el 50, el primero abatido por policías en Zapopan y el segundo acribillado en Sinaloa, según información de El Debate. Según Río 12, de ser de los principales operadores del cártel de Sinaloa y de los más cercanos a Ismael Zambada García, el grupo de los Torres está casi extinguido. En 2017 fue capturado Jesús Javier Torres Urrea, hijo del JT, y Rito Torres Félix, supuesto hermano o sobrino del narcotraficante. De acuerdo con Río 12, el JT de 60 años se encuentra recluido en el penal altiplano desde 2013, después de haber sido deportado de Estados Unidos, donde purgó una condena de 8 años de prisión. Tanto Javier como Manuel tienen hijas que no han sido señaladas por las autoridades mexicanas ni estadounidenses de participar en actividades ilícitas. Solo una de las hijas del ondeado, Karime Yamedi Torres Acosta, fue detenida en 2013 en Arizona, junto con su esposo Serafín Zambada, hijo del Mayo. Las autoridades estadounidenses pusieron en libertad a la hija del M1, días después de que fue capturada. Otra de las hijas de Manuel Torres, Yacira Esmeralda Torres Sánchez, estuvo presente en un asesinato cometido en 2015, en el estacionamiento de Plaza Cinépolis. La joven se encontraba en un vehículo con Heriberto Esparza cuando llegaron hombres armados y la obligaron a bajar para luego asesinar a Heriberto, informó Río 12. Al respecto en redes sociales circula un video de la fiesta de 15 años de una jovencita. La quinceañera según cita la información que acompaña el video es Yacira Torres, hija de Manuel Torres el ondeado quien también aparece en el video. La quinceañera según cita la información que acompaña el video. Gracias.